Me contaste tantos versos de tu desgraciada vida que de mis complicaciones ni te quise comentar. Y prendido a tus encantos me dejé llevar un día para seguir el camino que contigo empecé a andar. Así fue que encandidado por absurda fantasía, el gran amor de mi vida se me ocurrió que eras vos. Y te seguí convencido de que estaba bien rumbeado, sin mirar para el costado ni consejos escuchar. Por vos me alejé de todos, la familia, los amigos. Por vos cambié de laburo y sin un mango quedé. La razón se me fue al mazo, presidiendo en una aventura, incapaz de abrir los ojos y entender la realidad. No me veas cuáles joyas ni te agarra arrepentida. No quieras justificarte con un nuevo vuelo en Tomás. Aunque no me había tiempo, pude sacar de mi encargo. Y si hoy vuelvo a tener suerte, es porque vos ya no estás.